Tengo dos extraordinarios, maravillosos hijos divinos. La nena es... Disculpame. No, no. Disculpame, Juana. Lo que pasa es que estoy muy angustiado, ¿viste? Y como vos me dijiste que no dudes llamarte... No, hiciste bien. ¿Qué pasó? Avancé un poco con lo del negro. Yo no sé si es lo ideal, ¿viste? Pero le regalé un CD con una canción que es muy especial. Como para que se me vaya dando cuenta. ¿Y él cómo reaccionó? Y no, no, ni se interesó a él, ¿viste? Y menos escucharlo. Es más, ahora de estar en una cita. Yo la verdad lo veo cada vez más lejos esto. Bueno, vos ya hiciste tu primera movida, accionaste. Eso está muy bien. Ahora soltalo, porque si tiene que ser, va a ser. Hay infinitas posibilidades para el amor. Uno puede querer al otro y dejarse querer. Y por ahí podés considerarlo en otra persona, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hago para sacarme de mi vida en negro, Juana? Abriéndote. Es el primer paso para que alguien pueda acercarse a tu vida. Corazón, estoy ocupada en este momento. ¿Podemos hablar en otro momentito? Sí, no, disculpá, Juana, soy un papelón. Lo que pasa es que me hacía falta descargarme un poco. Te mando un beso, ¿eh? Ok. Disculpá, pero es un paciente que le di mi teléfono porque está muy angustiado. Está enamorado de su mejor amigo que es heterosexual y su bufro mucho. No, pobre tipo, por Dios. ¿De qué estamos hablando? De los hijos. De mis hijos. Sí, que ni la palabra, sí. Sí, sí, a mí me hubiese gustado tener un hijo con Laura, pero... Siste mal. No, lo que pasa es que soy así medio sensible, pero... Pero en realidad me lo hice gustado con ella porque... Perdón, pero vos debes pensar que soy un tarado yo, ¿no? Para nada. Absolutamente lo contrario. Que un hombre exprese así sus sentimientos y que se emocione delante de una mujer quiere decir que es un hombre no solamente sensible, sino fuerte. Y maravilloso. No, acá la única maravillosa sos vos. Y... Y me tengo que ir porque tengo gobardia. Así que mejor te llevo a tu casa, dale. Lo que quieras, corazón. Sí. Es ese. Él o alguno de los otros dos tiene lo que buscamos. Ok. Acordate, a mí no me nombres, yo no tengo nada que ver, ¿ok? Sí, 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 si usted quédese tranquilo que todo va a seguir bien. Anda. Ay. Nunca te vi tan... tan coqueta. Digo todo el tiempo, mencilla, arreglate, arreglate un cacho. Lo hago porque me quema la cabeza. Estás metidita, ¿no? No. Lo estoy haciendo por la nota porque me parece interesante. A vos te pasa algo grosso con Benicio, ¿no? No me mientas a mí. Es que no me pasa nada. ¿A vos? No. No, no. Si lo sabes, no. Lo sé. Sí, obvio. Me voy a ir a bañar. Ay. Cuidado, no químate el pie. No me manches y me rompa la otra pasta. Bueno, feo no es. Por ahí Juana tiene razón. Tengo que dejar de pensar en el negro y abrirme una vez. Sí, absolutamente. Sí. Sí. No, no me hables de peli. Mirá la hora que es y Tito que no aparece. Mirá, si no cambio el proyector para pasado mañana, me hago monja. Bueno, total, no voy a notar la diferencia. Es que te confieso, no es por el sexo. Yo estoy extrañando un hombre, ¿me entendés? La mirada de un hombre. Ah, sí. Decímelo a mí. ¿Qué te digo a vos? Los hombres te comen con la mirada, mi vida. Bueno, sí, pero de ahí a que me amen locamente, no. ¿Igual sabés lo que yo hago? Agarro mi agenda cuando estoy triste y empiezo a mirar los números de todos mis sexes siempre. Algún tarado cae. Por favor, con Eugenio. ¿Cómo? ¿En un accidente? Un saludo a la viuda. Ah, también. Oh, medio flacuchino, pero bueno. Hola, por favor, con Adalberto Rondelli. ¿Cómo, monseñor Rondelli? No, nada, una sobrina nieta. Canepa, con esos brazos que tenías. Hola, Osvaldo, ¿eh? ¿Cómo, Florencia, te llamás ahora? Ay, ¿te sacaste todo? Qué mal está el mundo, mamita. ¡Tito! ¡Tito, pasá, vení! ¡Charlín, Charlín! ¡Ah, cómo estás! ¡Qué bueno verla! Digo, verte. Tardaste un poco, te voy a decir, ¿eh? Tardé, tardé. Mucho laburo, mucho laburo. En esta época del año es un... Loquero, un loquero. Sí, yo estoy con mil cosas. Estoy hasta las... ¿Te hago un tecito? Pancho, Francisco. Te sigue, a este le gustás. Y mucho. Hola. ¿Vos buscabas algo? Gralba, ¿dónde está? Qué pregunta general, ¿no? Y profunda. ¿Por qué mejor no me decís cómo te llamás primero? Llename a tu casa. ¿Qué, directamente decís? Mirá, yo no estoy acostumbrado a estas cosas, pero siempre hay una primera vez. Llename a tu casa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es un chorro? ¿Me seguís para robarme? No, no te va a pasar nada. ¿Qué es un chorro? ¿Me seguís para robarme? No es que soy un idiota, yo soy un idiota. Amo a un tipo que ni siquiera sabe que me gustan los hombres. Quiero darle bola a otra persona y el único tipo que me da bola es un chorro. No, matame, matame. Matame, tirá. Tirá acá en el pecho, justo en el pecho. Tirá, 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 tirá. ¿Qué pasó ahí? No, pará, flanco. Pará, déjame a mí. Pancho, por favor, Pancho, ¿qué te pasa? Pancho. Escucha una cosa que te voy a decir. Aunque te duela el alma, no es como me duele la vida. ¡Ay, mago! Podría engañarte si se me diera mentir. El caso es que... ¿Estás bien? Demasiado. No, no, no puedo enamorarme de ti. No, no, no puedo enamorarme de ti. Nadie te roba nada, nadie ocupa tu lugar. De nadie son los besos de los labios del mar. De nadie es el camino que no mira hacia atrás. Donde se desangran las estatuas... Reina, ¿qué haces acá? Vine a hablarte de Clara. ¿Viniste a hablarme de Clara? No, 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 no puedo enamorarme de ti. No me gusta ver a ella. A mí me parece que viniste porque... ...estás celosa de tu amiga. No seas boluda. No seas boluda. No me digas así. Bueno, entonces no hagas boludeces. Me parece que la que está haciendo eso sos vos. Es muy feo querer cagarle el macho a tu amiga. No se hace. Mirá, pirata. Vine a hablarte de Clara. Ni se te ocurra lastimarla, ¿sabés? Porque Clara es muy buena persona. Y vos sos una porquer... ¿Sabés por qué viniste? Porque quieras repetir la historia de nuestros viejos. No, no. Confesá. Confesá que estás regaliente conmigo. No me jodas, pirata. Vos me jodés. Vos me estás buscando. No, no. Deja de buscarme. O decíte de encontrarme. No me jodas, pirata. No me jodas, pirata. Dale, reina, para... Para sacarnos las ganas. Decime. Decí... Pirata, besame. No, no. No puedo enamorarme de ti. No, 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 no. No puedo enamorarme de ti. No, 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 no. No, no. Puedo enamorarme de ti. Ponete bien, Pancho. Dale. Hace un esfuerzo grande que tenés que poner bien. Yo te prometo que acá no me muevo. Porque vos me bancaste un montón de veces a mí. ¿Y eso? ¿El qué? ¿Qué tengo? Tienes una marca. ¡Ah! ¿Vos serías capaz de engañarme, Maril? No, mucho riesgo, ¿no? Tendría que matarlo a él. Y matarte a vos también. No tendría opción. ¿Qué hiciste? ¡Ah! 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 ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay un golpe ahí. ¡Ah! Pará, pero ¿qué abre? No sé si le ha ido a muerte, pero parece que le huele. ¡Ah, Dios mío! ¡No! ¡Eso, carita! ¡Ah! ¡Pas charla! Bueno, bueno, bueno. Lleva los tejidos. ¡Qué duelen! Lleva los tejidos. ¿Qué pasó? ¿A todo el mundo va a venir? Tuve un accidente en... ¡La borra! ¡Ay! ¡No! ¡A ver! ¡Salí, salí! ¡Que te pido una pata! ¡Ay, la puta!